Más de mil mujeres jefas de familia de 83 municipios michoacanos fueron beneficiadas con la entrega de recursos que hizo el gobierno del estado como parte del programa mujeres responsables de familia o víctimas de violencia de género la entrega se hizo individual a cada una de las asistentes quienes se dijeron contentas por este apoyo ay bendito sea dios que me dan mis dineritos para comprarme mi jabón mi chile mi manteca mis tortillas y un refresquito es como un reconocimiento como un darles ánimo infundirles ánimo para que ellas sigan luchando por buscar mejores condiciones de vida en su casa en michoacán debido a la violencia de género las mujeres son obligadas a responsabilizarse de su familia la cifra de hogares encabezados por féminas ha crecido sustancialmente en las últimas cuatro décadas en los últimos 40 años la cantidad de hogares con jefas de familia casi se quintuplicó al pasar de 52 mil en 1970 a poco más de 258 mil en el 2010 los apoyos serán durante siete meses a cada mujer le entregaron 2500 pesos correspondientes al retroactivo de cinco meses me siento muy contenta porque nunca me habían ayudado con nada ni apoyado en municipios que son expulsores de mano de obra a eeuu el apoyo es fundamental pues ayuda a las mujeres a sentirse más estables pues mira prácticamente para ellas nosotros ahí somos el municipio a nivel nacional número 2 en la cuestión de migración y por ende pues tenemos digamos un le llaman daño colateral en sentido de madres solteras hijos abandonados en diciembre se realizará la última entrega de apoyos correspondiente a los dos últimos meses del año con información de ram c segundo informa cuasar tv obviamente no 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 Gracias.